Son 2,3 millones de personas por día las que circulan por el Metro de Santiago. Una columna vertebral que conecta la ciudad y facilita los traslados de los usuarios. Servicio indispensable y que una de sus prioridades es la seguridad. Así se prepara el nuevo equipo de patrulla femenina de seguridad de Metro, totalmente equipadas y preparadas. Esto es para rearmar los frenos. Ahora voy a encender la cámara para poder salir a mi servicio el día de hoy. Lista para trabajar. Constanza Bielma es una de ellas. Es vigilante privada. Varios años fue personal de salud y hoy se dedica a brindar seguridad en un espacio en que tradicionalmente se veían solo a hombres. La idea de nosotros es servir y proteger a todos, que es como nuestro lema. Servir y proteger, conducir a todos nuestros usuarios a que estén más tranquilos, que lleguen a su destino sin novedad y que tengan confianza, que no tengan miedo, que se protejan con nosotras. Estamos acá para defenderla y para que puedan llegar bien a su casita. Junto a ella también se preparan las guardias tácticas. Zayda Paredes lleva seis años en el rubro. Una de sus principales funciones es erradicar la evasión de pasajes y apoyo en atención de pasajeros. Las mujeres ya no hemos puesto la camiseta, como se dice chilenamente, y hemos tratado de afiatarnos al grupo de seguridad privada. Hacemos un curso de 11-10 y nos capacita ya a la gente. Cortamos el bastón retráctil, tenemos esposas para detener a, no sé, a personas que andan robando dentro de los vagones. Hace más de un año y medio, Metro ha buscado potenciar equipos femeninos en situaciones que se requieren perspectiva de género. Ahora tienen un 25% de mujeres en personal de seguridad. Eso también nos tiene muy contentos y nuestra aspiración es seguir aumentando la dotación femenina. Por ejemplo, este año nosotros aspiramos a que tener nuevos ingresos de más de 80 mujeres en lo que es el personal de vigilante privado, que son los que portan armamento. Tienen un abanico de funciones y otra de ellas es neutralizar el comercio ilegal dentro del metro. Pero esto no lo hacen solas. Hay todo un trabajo de coordinación con la central de control para abordar estas problemáticas. Por ejemplo, en terreno, ellos andan en sus patrullas, estas patrullas móviles que les contaba Pamela hace un momento atrás, ellos van, detectan alguna situación y la reportan a la central de cámara. Y ellos rápidamente posicionan las cámaras, están visualizando si el procedimiento es algo de rigor, se soluciona internamente. Si es un procedimiento que demanda la necesidad de apoyo externo, nos coordinamos ahí con carabineros y los distinto entes. Uno de los problemas icónicos en Estación Central era el comercio ambulante. Combate que tomó tiempo y aseguran que lo erradicaron en un 100% desde diciembre del 2023. Fue un plan bastante agresivo donde nosotros hicimos esta limpieza, sacamos a todos los comerciantes ilegales con el apoyo de carabineros y nosotros copamos con una dotación muy intensa, lo que es vigilantes más guardias tácticos, que son los que portan un uniforme negro, para poder mantener ese copamiento y cuidar el espacio. El control también lo hacen ellas. Un trabajo desafiante, dicen, en el que han aprendido a empoderarse. Siento que esto es el complemento perfecto que me faltaba. Es el trabajo ideal para una mujer. A uno la hace sentir empoderada y también carismática, y también mamá, y también como que tenemos de todo un poco. Me encanta mi trabajo, es algo que a mí me apasiona. Yo adoro mi trabajo, me gusta hacer esto, apoyar a la gente. Trabajo de inclusión que le abre la puerta a múltiples de oportunidades y un paso importante para abordar la perspectiva de género en la industria de la seguridad.